Buenos días alumnos, hoy en el curso de Historia del Perú, nivel 1º y secundaria, vamos a tocar el tema Organización Política de los Índicos. Los Índicos se basaban en principios de reciprocidad, distinguían políticamente el Inca o Zapaíca, el hijo del Diosor, considerado un semidió por su pueblo, como gobernaba con su hijo, denominado del auto, no con el sentido que tenían los europeos, de que dijo mayores de heredero, no, los Incas consideraban heredero de la corona al más capaz de sus hijos. Tenía poderes absolutos, teocráticos, porque el poder debería de Diosor, porque le decía Intupichurín, autoritario, porque su palabra era ley, vitalizo, porque hasta aún después de Cuarto mantenía su privilegio en la Panaca, correñado por la Panaca con el auto, guía, gobierno religioso y a la vez civil. Por eso contaba con quién, con mucho, en Villa Hum, según algunos historiadores y cronistas, los de Uri, Cusco, al ser derrocado por los Radan Cusco, se encargaban de los religiosos. Se va a dar otra rebeldía también, que era el Tahuandisuyo Camachí, o el Consejo Imperial. Cada uno representaba un suyo. Era el mismo que asesoraba a la Inca, que también tenían sus gobernadores, que eran sus gobernadores, los Apuchí, que eran los gobernadores de la provincia llamada Guamaní. Los Guamaní eran las provincias, tenían varios poderes, políticos, religiosos, administrativos. El temerio también era el que era el vigilado por el Tuhiricuy, el que todo lo ve, el inspector imperial, que también hacía a veces la de casamentero, la de juez. Y sobre ello estaba también el Kulaka. El Kulaka es el nexo entre el Inca y el Inca. ¿Cómo el Inca lograba que el Inca le sea fiel? ¿Por qué? Porque el Inca escogía una esposa integrante de cada alguien de su territorio. Entonces, se daba ese principio de qué? De que era parte de su familia. Era parte de su familia, era adorado. Cuando las almas que pasen en Inca, barrián. Lo que llevaban en Andas, cuando querían andar sus asesores, lo hacían de rodillas. No estaba a la altura del Inca. Entonces, el Inca era de poder absoluto. Inca o Zapa Inca o Inqui Pichuí. Entonces, pasemos a explicar. Organización política de los Incas. El Inca, título del Inca, Inca Inqui Pichuí. Significa Inca, hijo del Dios solo. También denominado el Zapa Inca. Era considerado el Señor de la Tierra y Ordenador del Mundo. ¿Qué ordenador del Mundo? Porque su pueblo creía que ordenaba todas las cosas. Era el que hacía que las tierras produjeran buenas cosechas. O sea, que lo adoraban a Inca. Era el adorado por su pueblo. Máxima autoridad en el Tahuantí Sur. Máxima autoridad en el Tahuantí Sur. Por eso que era igual en Andas. Considerado un semilloso. Vivía en el Cusco. El oblico del mundo. Y su gobierno de equipo. Y su gobierno de equipo absoluto. Todos los poderes recaían sobre el Inca. Todos los poderes recaían en el Inca. Teocrático convierta según mandato divino. El Dios solo le había dado el poder al Inca. Su palabra es ley. Por eso es que los españoles se quedaron sorprendidos cuando... ¡Tum! Amaron primero uno de los Incas. El último Inca de Inca Bamba. Cuando lo iban a ejecutar. El finquio hacía huya. Y me pidieron que callara sobre el Inca. Le levantó la mano. Volvió a hacer la gente. Bajó el brazo. Y todos se callaron. ¿Por qué? Porque una palabra de un jefe de Inca. Era ley. Villalizio. Hasta su muerte. Aún después de muerto. Mantenía sus privilegios. Mediante su panaca. Ellos. La panaca era la que cuidaba al malo. O sea, la mubia de Inca. Día a día. Gobierno paralelo. Entre poderes políticos y religiosos. Para eso contaba con el apoyo de Huila I. El sacerdote. De la Biblia. Hanam. Urim. 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 La Biblia. Urim. 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 Se encantaba. Se encargaba del culturio. Al fiel. Corregado. Gobierno paralelo. Entre el Inca y el Au. El Au. Príncipe heredero. No necesariamente dijo mayor. Sino el más capaz que concobierta el. Según las crónicas de Juan de Betalzos. El caso que se casó con una amniusta. O sea, una princesa Inca. Relataba casos de auquis. Que no cumplía con los requisitos. Y el Inca. Los despachados. No sirve para la reina. Al más capaz. Muchos castan. Auqui Rampi. Auqui Rampi. Era el título que le daban al Auqui. Próximo a condenarse el emperador. Título entrenado del Auqui. Próximo a convertirse en Inca. El Capacusuyo Capachín. O Consejo Imperial. Era el Consejo Imperial. Sus heces eran la asma del Cusco. Y su visión era asesorada a Inca. Y los astutos de gobierno. Conformado por cuatro apocunas. O suyuyuyu apos. Cada uno a cargo de un suyo. En total por todos sus asesores eran 16. Bueno, vamos a ver. Era un chico. Que significa el alcón. Gobernador de una policía. O Guamaní. Guamaní. Representable Inca en los pueblos. Tenía funciones vitales. Económicas. Administrativas. Civiles. Y penales. O sea, era juez. Era militar. Administrador. Todo lo ocurría que agujar. Pero su visión principal. Era mantener el orden. En su jurisdicción. Ahora vamos a ver. Al inspector real. El que tenía poderes. Sobre los demás. Podía castigar al buraco. Podía castigar al buraco. Y podía castigar a la fuchita. El que todo lo ve. ¿Qué significa el que todo lo ve? El inspector. El rey de los dos. El visitante imperial. Que veía como van a cosas. Como es dicho español. El ojo del agua. Engorda al caballo. Y le mandaba a sus inspectores. A ver como. Estaba desarrollando. La vida económica. La vida social. De sus súbditos. Sus funciones eran. Como los del tributo. Como los del tributo. Con la ayuda del jurado. Tarifa caballón. Tenía. La función de juez. Título de juez. Federal y civil. Guarnicoco. Casamentero. Título de casamentero. Pero solo. En los miembros del pueblo. A la gente de Aya. A ello nada. Un saludo. Y el último. Vamos a ver al huracán. Como el yucar. El huracán. Es una institución. Muy pero muy antigua. Los incas. Aprovecharon. de esa institución de aire para cimentar su estructura polémica. Hay que tener en cuenta que los Incas, antes de convertirse en Imperio, también fueron curacasos, fueron curacasos, entonces sobre esa base se formó la Sociedad Inca. Eran los jefes de los fuertes, era el encargado de organizar el trabajo colectivo, la misa en beneficio del Estado. Consigieron el vínculo con Ia, el ayu con el poder busqueño. El curaca, en tiempo de guerra, tomaba el nombre de Sitch. Tanto era la importancia del curaca que el curaca, en su ayu, era llevado en Andes, en Andes, que hacía linda para tener un vínculo con el curacayo, que se casaba con una de las mujeres de Ia. Actividad. Venció una de las principales actividades. El número dos. ¿Qué significa tu curacayo? ¿Qué significa tu curacayo? En el sector de los colegios, nos vemos la próxima clase que Dios los bendiga. ¿Qué significa tu curacayo? En el sector de los colegios, nos vemos la próxima clase que Dios los bendiga. ¡Muchas gracias! En el sector de los colegios, nos vemos la próxima clase que Dios los bendiga. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gracias.